Se reúne responsable del transporte público con el director de tránsito y transporte del municipio para afinar detalles del servicio que van a brindar a la población el próximo 15 de septiembre celebrando el grito de independencia. Ricardo Lizama Escalante informó del horario en que estarán trabajando los colectivos y urbanos así como los precios del transporte. Uno de los resultados que nos arroca es por parte de Uniper que nos sorprende pero sin embargo este es el pulso y eso es lo que dice la gente que al final del día es la que merece todos nuestros respetos de que Uniper ha tenido a través de sus operadores un mejor trato para los usuarios. Me sorprende un poco porque hemos tenido nosotros en todas las reuniones cierta resistencia en cuestiones de este tipo de puntos que siempre tratamos para que se mejoren y aquí en el campo vemos algunas posturas para con la autoridad de parte de los operadores esto no quiere decir nada en cuestiones del usuario es muy diferente el trato que tienen con la autoridad y el trato que se tiene con los usuarios. Tenemos suficientes vehículos en tanto Uniper como taxistas el horario va a estar hasta la una de la madrugada se extiende el horario hasta la una de la madrugada sí, generalmente en este horario de 12 a 1 es cuando el grueso de los usuarios se tiene que distribuir y bueno, creo que el horario es bastante adecuado lo aceptaron muy bien los de Uniper y los de taxistas y bueno, en ese sentido fue que se versó la reunión. Mismos costos no tienen por qué elevarse el costo que se está manejando es de 3 pesos y el de 6 pesos Provovisión Jorge Q, Imágenes, Will and the One